Enrique Hernández Un artefacto explosivo fue detonado durante la madrugada de este martes en la puerta principal del edificio de la Conferencia del Episcopado Mexicano. La SEM detalló que no hay ningún lesionado y que el artefacto solo ocasionó daños materiales a la propia puerta de sus oficinas ubicada en Prologación Misterios en la delegación Gustavo Amadero sin que ninguna persona en el exterior y también en el interior resultara dañada. El órgano que agrupa a los más de 100 obispos del país indicó que se realizan las averiguaciones pertinentes ya que al parecer no es el primer caso que ocurre en esa zona de la Ciudad de México. Porque la noticia tiene que estar ya en la palma de tu mano Enrique Hernández. ¿Se acuerda usted de la nota que le presentamos en torno a los vengadores anónimos o justicieros? Bueno, pues ayer la Procuraduría dio a conocer que en realidad se trata de unas auténticas fichitas. El titular de la Procuraduría General de Justicia Local, Edmundo Garrido, informó en conferencia de prensa que dos de los presuntos justicieros de la colonia Santa Julia que aparecieron en un video difundido en redes sociales el pasado 17 de julio fueron detenidos. Al momento de ser detenidos los imputados tenían en su poder un arma larga conocida como cuerno de chivo, un hacha, cinco máscaras y objetos similares a los que se aprecia que utilizaron en el video, además de dos bolsas con marihuana. Aseguró que la Procuraduría cuenta con videos donde se observa que ese mismo 14 de julio un grupo de seis individuos recorrió el mercado Santa Julia interactuando con diversos locatarios. Las investigaciones arrojaron que los individuos exigían dinero a cambio de no generar ningún daño. Así es que los vengadores anónimos podría hacer o tratarse de una verdadera mafia organizada. Porque la noticia tiene que estar ya en la palma de tu mano Enrique Hernández. Y siguiendo con los socavones, luego de darles a conocer a ustedes el que se generó allá en Cuernavaca, bueno pues aquí en la Ciudad de México no queda exento ese tipo de problemas porque en la corona del Valle ayer se dio uno. Veamos la nota. Una pipa de gas que circulaba sobre calle central en la colonia Atlántida de Legación Coyoacán en la Ciudad de México. Cayó en un socavón las llantas traseras, hundieron el pavimento y provocaron que quedaran atascadas. El único cuerpo de bomberos asistió al lugar para realizar el apoyo. Afortunadamente no hubo lesionados. Y nada más para que se dé cuenta usted, además de lo que cometió Javier Duarte en torno a los fraudes, pues bueno ayer le sacaron sus trapitos al sol con una novia que tenía a la cual le compró una camioneta y también le compró su casita chiquita. La PGR presentó el testimonio de José Juan Jainero Rodríguez, cerebro financiero de Javier Duarte, quien reveló como el exgobernador compró un departamento y una camioneta Range Rover a Dominga Xochitl 3 Rodríguez. La excandidata panista y exfuncionaria de Veracruz fue pareja sentimental del exmandatario y también se benefició de los desvíos millonarios, asegura la Procuraduría. La mujer es conocida como la viuda alegre, por difundir en sus redes sociales fotos suyas en eventos sociales, con grupos musicales, haciendo ejercicio y hasta toples. Duarte la invitó como titular del Instituto de Espacios Educativos, pero fue despedida por la primera dama, Karime Macías, cuando se descubrió el amorío con el exgobernador. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Ya se acerca la Expo Abogado y bueno, un experto en torno precisamente a los derechos y a la justicia nos va a hablar un poco en torno a este gran evento. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a JP Abogados, tu consejero legal. ¿Quieren saber por qué Javier Duarte probablemente salga de prisión? Si quieres conocer más de ello, te invitamos a Expo Abogado, que se celebrará el 25 y 26 de agosto en Lacanaco, Ciudad de México. Hasta pronto. Conforme va pasando el tiempo, tanto virus como bacterias se están haciendo súper fuertes. En esta ocasión, Japón ha descubierto y anunció un virus nuevo que es mortal. Una mujer murió tras contraer una rara enfermedad al ser mordida por un gato. De acuerdo al Ministerio de Sanidad de Japón, anunció que la detección del primer caso en el mundo del contagio del virus SFTS en humanos por otros mamíferos es muy peligroso, ya que la mujer falleció el año pasado a causa de este virus, el cual no tiene tratamiento hasta el momento, ya que esto no existe. Todos los casos detectados hasta la fecha en humanos, la mayoría han sido en zonas rurales de China. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Visas HD Visas HD Visas HD Visas HD Visas HD Porque usted tiene que estar enterado también de manera sintetizada. Estas son las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Marti Batres, dirigente de Morena en la Ciudad de México, aseguró que no tiene elementos para decir que Rigoberto Salgado, jefe delegacional en Tlagua, tiene vínculos con el crimen organizado. El secretario de Salud de Gobierno de la Ciudad de México, Armando Alguédo Ortega, dijo que con Xochimilco suman seis delegaciones donde se ha instalado la Ciudad de la Salud. Durante el primer trimestre del año se registraron en el país 94.4 millones de teléfonos inteligentes, es decir, smartphones. Una penetración de 3.9% entre el total de líneas móviles y un crecimiento de 14.3% con respecto al mismo periodo del 2016. Quien fuera candidata de Morena a la Gobernatura del Estado de México, Delfina Gómez, precisó que ella ganó la elección y lo mínimo que puede hacer como candidata es defender la voluntad popular. Daphne Mora nos da cuenta en torno a las noticias internacionales. Gracias Enrique. Bueno, pues te comento que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, acusó a Barack Obama por la implicación actual en Siria, de Rusia e Irán. La FARC en Colombia ha denunciado que tiene conocimiento de una organización criminal que ofrece hasta un millón de dólares por el asesinato de sus líderes. Samuel Moncada, el canciller venezolano, rechazó las excusas de México y de Colombia, los cuales han negado estar trabajando con la CIA para derrocar a Nicolás Maduro. La Agencia Espacial Europea creó un proyecto que recopila millones de galaxias en un gran catálogo, creando un mapa que servirá para una misión en 2020. Alejandro Fernández también nos tiene todo acerca de las notas rojas. La Procuraduría capitalina hizo una investigación contra cuatro sujetos arrestados por la tarde del martes en Tláhuac, por elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, en posición de más de 200 mil pesos en efectivo y presuntamente cocaína. En una tarjeta informativa, la Procuraduría General de Justicia local precisó que los detenidos traían 213 mil pesos y 1.475 dólares, así como diversas dosis de sustancia sólida con las características de la cocaína. Refirió que tres de los sujetos fueron detenidos cuando presuntamente realizaban actividades de narcomenudeo en la calle de La Turba, a bordo de un vehículo Dodge tipo Challenger. Respecto al cuarto detenido, indicó que tripulaba un automóvil Chevrolet Sonic, llegó al lugar para evitar el actuar de la autoridad. Los cuatro sujetos fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación, que definirá su situación en las próximas horas. El equipo de Noticias Rápidas estará atento a cualquier información que surja, porque usted se lo vuelvo a repetir, ya se lo merece, tiene que estar enterado hasta la palma de su mano. Y bueno, ya no compre nada, solamente suscribas a este teléfono que aparece en la pantalla, para que usted y nosotros estamos comprometidos de llevarle la información correcta, veraz y oportuna. ¡Gracias!